Es un recorrido que lo realizan muchos costarricenses en búsqueda de una respuesta positiva y pronta, pero a otros se le puede tornar en un camino de espera. Virginia Soto y don Roberto Guerrero tienen esa ruta en común. Yo necesito una cita con un especialista porque el problema mío es la vesícula. He estado botando piedras y me han hecho exámenes en Ceváis. Estoy esperando una cita para un ultrasonido. La verdad es que no sé, estoy esperando porque me dieron que a las 9 me presentaran. El problema de las listas de espera cuenta con varias causas. Las cirugías encabezan esta lista. Entonces tenemos primero que revisar el modelo, a ver si en el modelo los médicos generales y los Ceváis están siendo resolutivos o solo si nos estamos convirtiendo en que referimos mucho al especialista. Tenemos que revisar si los especialistas estamos resolviendo o estamos haciendo mucha interconsulta. Veamos, la tensión en cirugía se ha mantenido constante entre los 170 mil asegurados. Es a partir de 2012 que se muestra un repunte en la disminución de las listas. Otro factor que afecta el número elevado es el ausentismo. Según dio a conocer la Caja Costarricense del Seguro Social, el pasado 12 de marzo, la entidad ha perdido 470 mil citas que se perdieron durante el 2013 al no acudir al centro hospitalario. Esto le genera a la entidad un gasto de 35 mil millones solo en especialidades. Lo que se está trabajando a nivel de la institución es hacer un sistema de mensajería para recordarle al paciente que tiene cita. Y sigue siendo muy alto, casi un 10% del ausentismo en la consulta externa sobre todo. Yo diría que es básicamente infraestructura. O sea, puede haber problemas de gestión en algunos centros, pero la capacidad de la sala de operaciones está limitada a las 8 horas porque todavía no hay suficiente recurso humano. O sea, yo puedo tener cirujanos en la tarde, pero además ocupo el anestesiólogo, además ocupo el equipo de enfermería que lo apoya, además ocupo la gente que esteriliza, además ocupo quien lleva el paciente. Entonces se requiere, digamos, una estructura de recurso humano similar a la mañana para que yo pueda extender los horarios que serían las maneras de reducir la lista de espera porque lo que tenemos es una demanda muy alta y con una oferta un tanto limitada en ese sentido, digamos, de que todavía no se pueden expandir los horarios. La caja costarricense, el Seguro Social, ha enviado cerca de 300 mil mensajes de texto. 145 mil de ellos son para recordar citas. Sin embargo, estas se mantienen en los diferentes centros hospitalarios del país. Durante las pasadas dos campañas, este fue un tema recurrente que se mantiene en actual contienda electoral. Tomamos el plan de gobierno del expresidente Óscar Arias y el de la actual mandataria Laura Chinchilla para observar sus propuestas y atacar este problema. Fortalecer la red de servicios de salud con el fin de lograr una adecuada gestión en las listas de espera fue la propuesta de Arias, pero ¿cuántos avanzó en esta propuesta o se cumplió? Lo que queríamos hacer fue aumentar el número de especialistas que se graduaban. Entramos con un déficit cercano a los 2.000 especialistas en ese momento. En el año 2007 se actualiza el diagnóstico que tenía el CENDEIS, que es nuestro centro de capacitación, y nos damos cuenta que hay un déficit importante de médicos especialistas. Entonces, si usted quiere abordar listas de espera y no tiene especialistas, porque las listas de espera son en las especialidades médicas. Si no tiene especialistas, pues la lista de espera va a seguir. Yo puedo decir que sí impactamos la red, pero vuelvo a decir, no solo porque usted haga una cosa en un periodo se va a mejorar las listas de espera, o la atención que usted pueda dar en la red si usted no le da en forma sostenida mantenimiento a eso. Por su parte, establecer un segundo turno, la cirugía vespertina e implementar las citas telefónicas fueron el eje de chinchilla. La capacidad de la sala de operaciones está limitada a las 8 horas, porque todavía no hay suficiente recurso humano. O sea, yo puedo tener cirujanos en la tarde, pero además ocupo al anestesiólogo, además ocupo el equipo de enfermería que lo apoya, además ocupo la gente que esteriliza, y además ocupo para que yo ahora 5 salas más en la tarde, me costaría casi mil millones de colores al año. La implementación de los mensajes de texto para recordar las citas, según datos de la caja, ha reducido en un 25%, medida que ha resultado efectiva en los centros que lo han utilizado. Uno de ellos es el Calderón Guardia. Aún así, el ausentismo registró 53 mil citas perdidas por esta causa. Además, la priorización en atención es otra disposición que se tomó en búsqueda de ayudar a los asegurados en riesgo, donde las cirugías cardíacas y los trasplantes son los de principal atención. Pero aunque las medidas propuestas por los anteriores mandatarios resultaron efectivas, ¿por qué ha costado reducirlas? La actual gerente explicó los pasos que ha utilizado la institución para acabar con ellas. Exigiéndole a todos los hospitales que tuvieran la lista de espera registrada y no en agentes. No se había completado. Después de eso, se inició el análisis de cómo estaba la lista de espera. Después, analizamos con lo que tuviéramos, con el sistema de información que teníamos. Analizamos cuáles eran las especialidades y en las especialidades, cuáles son las patologías más frecuentes, para empezar por ahí, cómo atacarlo. Así yo les puedo decir que está primero cirugía general, que es segunda ortopedia. La falta de constancia en las medidas que se toman es una causa adicional, según la excedente médica. Lo que pasa es que para afectar a usted una lista de espera, las acciones tienen que ser sostenidas. Usted no las impacta si en un periodo de cuatro años lo hace, sino que tiene que ser sostenido en el tiempo y usted decir, ok, estoy impactando la red de servicios. El compromiso entre la Caja Costarricense, el Seguro Social y el asegurado a asistir a las citas es la solución que ve la jerarca en la estancia. Estamos esperando toda la oferta de servicios para que llegue a la cirugía y no llegue. Igual con el consultorio, tenemos toda la infraestructura esperando y no llegan y son oportunidades perdidas para otro paciente. Mientras la conclusión del excedente es clara. Lo que pasa es que las listas de espera, decimos, no van a desaparecer nunca. Las listas de espera se gestionan para que usted reciba el servicio lo más prontamente posible. Eso es lo que hay que trabajar. Que yo como usuario de un servicio lo reciba y lo reciba lo más pronto que sea posible. Esperemos en Dios que el próximo presidente que quede ponga un alto en el camino y que todos los asegurados, sea en quirófano, son citas o en farmacia, tengan una atención magnífica. Una atención pronta y soluciones es lo que espera el asegurado de la institución y su mensaje también es claro.